Yo, 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 el himno del graffiti La zona hip hop Ponte a dibujar, mejor inventate un graph Ponte a dibujar, mejor inventate un graph Ponte a dibujar, mejor inventate un graph Pone el viso a la montana, el hardcore está bien Para adornar el mundo que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Pone el viso a la montana, el hardcore está bien Para adornar el mundo que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta este arte que corre por tu sangre Aliza las boquillas, siente la adrenalina Al salir de bombardeo, que es esto lo que veo Tachando mis inventos, un toy en el momento Respeto al grafitero, que si sabe de este cuento El aerosol, mi compañero, el poster, mi parcero Repartiendo tags, pues claro por supuesto El carro te faltará, que no falten tus sueños Adelante movimiento, que el graffiti es eterno Estampando las paredes, aquí yo me encuentro No importa el momento si es de noche o si es de día Lo mezclo con fantasía, me logro inspirar Con esta melodía, me alimenta cada día Lírica y poesía, como el hip hop y el graf Que no salen de mi vida, de mi vida Son trazos mil colores, diferentes dimensiones Escuchando ese tema, aceptar con permisiones Admirando mi talento, que fluye como el viento Vuela imaginación, que va en incremento En esa selva de cemento, inspirando pensamientos Logrando así explotar el verdadero sentimiento Es arte callejero, lo escogí porque lo quiero Demuestro lo que siento y el graffiti sigue siendo Forma de expresión y de humanización Mano de rebelión, pero si de evolución Logrando retratar, inventando nuevos tags Ante rotulador, ahora el aerosol Está el poster man, un grandioso marcador Sientes la tentación y que haces Una nueva creación Yo, yo, yo Por eso la montana, el hardcore está bien Para adornar el muro que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta ese arte que corre por tus años Por eso la montana, el hardcore está bien Para adornar el muro que no luce nada bien Primero la base, hay que hacerlo con clase Disfruta ese arte que corre por tu sangre Sacando aerosol, mirando el sol Estos son los tombos Narrando, mirando momentos Escribiendo mil letras, rafagas de mientras Que golpe no se hace a la noche Se hace que quince la quince Se distraiga lo pase La cosa se esparce Que siga que el boom Me sobran si colore no se me demore Déjeme la marca Pilas con la lata Botando mi estilo, rayando a paraíso Están los vinilos Con eso me animo, ya sabes el hip hop Yo, yo, yo La zona hip hop Ah, ok Dice así Se acerca ya la noche Empiezo a analizar A cuándo irnos por tono Yo lo marco con mi tag Para dejar la marca como el DJ con su scratch Haciendo una fusión De olor con perfección Trazando ya las líneas Esta es mi gran pasión Logrando yo así una perfecta creación No importa la pintura Lo importante es la cultura Desde tiempos atrás Todavía esto perdura Ahora es armadura de guerreros combatientes Y si no me entiendes Entra esto a ver que sientes Ahora me despido Saludando a los más grandes La obra terminada Convertida ya en arte Vuelta a dibujar Mejor inventate un graph Ponte a dibujar Mejor inventate un graph Ponte a dibujar Mejor inventate un graph Ponte a dibujar Mejor inventate un graph En el uso de la montana, el hardcore está bien, para adornar el muro que no luce nada fiel, primero la base hay que hacerlo con clase, disfruta ese arte que corre por tu sangre.